Muy buenas tardes Carla, Nico, hola chicos, estamos en el Museo de Bellas Artes donde por primera vez en la ciudad de Buenos Aires se puede disfrutar una exposición dedicada íntegramente a la obra de Caravaggio. Caravaggio fue un pintor nacido en Italia en 1571 cuya obra es fundamental dentro de la historia contemporánea del arte italiano. El caballero se puede citar como principales características de su obra un par de cosas y de manera superficial lo vamos a decir porque de un ratito vamos a tener un especialista que nos va a contar pero una de las principales características fue la introducción de la oscuridad en el claro oscuro algo que ya existía y que ya se pintaba en épocas de Caravaggio pero lo que viene a hacer el artista es darle la técnica definitiva. También otra característica fundamental fue el realismo con el cual representó lo que sea que representaba, un realismo que era físico, en los físicos de las personas que pintaba y también un realismo psicológico. Salvo los primeros años de la vida de Caravaggio como artista mayoritariamente su obra siempre fue religiosa y muchas veces escandalizó y mucho a los mismos religiosos porque para representar a santos o para representar a santas o pasajes de la Biblia él utilizaba como modelos a personas comunes y corrientes, a lo mejor ancianos que estaban en la plaza las mujeres a veces eran prostitutas literalmente que utilizaba como modelos y eso no caía muy bien en la época dentro de la iglesia tuvo a sus principales enemigos y también a muchos de sus defensores aunque hay que decir que fue el caso de los mecenas laicos que pusieron en valor su obra todo el tiempo vamos a recorrer la historia de este maravilloso artista italiano y decir fundamentalmente que una obra como la que podemos disfrutar en el Bellas Artes en cualquier otro país primermundista cuesta y mucho poder acceder a verlos y en este caso la entrada es libre y es gratuita nosotros, todos los camarógrafos, el director, productor, haremos lo imposible para poder mostrarles de la mejor manera estas imágenes pero nada, absolutamente nada, reemplaza el hecho de tenerlas en frente la invitación está dada hasta el 15 de diciembre, pueden venir acá al Museo de Bellas Artes para disfrutar de esta muestra maravillosa, van a darse cuenta que durante todas estas salidas que hagamos desde acá la luz está muy tenue, esto tiene como una intención porque el artista manejaba como una idea de luz de oscuridad dentro de la luz de una manera muy precisa y también tiene que ver seguramente con una conservación de los cuadros, estamos hablando de cuadros muy, muy antiguos. Chicos, acá estamos todos dispuestos para que ustedes, cuando ustedes lo digan empezamos a adentrarnos en la vida y obra de Michelangelo Merisi, más conocido en la historia como Carabagio Ceci, ¿me escuchás? Te quería hacer una pregunta porque sé que dentro de la muestra hay un cuadro que le pertenece a Artemisia Gentileschi y hace poquito leí una nota que contaba la historia, una nota de Patricia Kolesnikov que salió en Clarín y quería saber si me imagino que vamos a conocer un poco más de la historia, ¿no? Tiene una historia bastante fuerte. Bastante fuerte esa mujer, es verdad porque esta historia está estructurada dentro de Carabagio hay cinco o seis obras de Carabagio y también de sus seguidores, a pesar de siete, perdón son los Carabagios que hay acá expuestos y también están sus seguidores a pesar de que el artista no tuvo un atelier y tampoco escribía, digamos, las cosas que le iba sucediendo y sus técnicas, sí tuvo seguidores, llegó a tener sus discípulos que fueron los encargados de, bueno continuar esta manera de entender la pintura que tenía Carabagio hablaremos también de sus seguidores desde ya Bueno Ceci, en un ratito volvemos contigo entonces